Hola amigos y amigas de mi canal, bienvenidos una vez más. No se olviden de suscribirse, no se olviden de tocar la campanita y no se olviden de poner un like, me gusta. Acá lo que están viendo es un manzano. Un manzano que tuve que hacer secar porque lamentablemente me rompió muchos caños y me levantó la vereda. Así que eso les quería comentar. Si van a plantar un manzano, por favor háganlo en un lugar donde no tengan cañerías, no tengan veredas y todas cosas así. He leído por ahí también que el manzano vive entre 50 y 80 años y hasta 100 también hay especies. Entonces le quería comentar eso. Y que este manzano me daba manzanas verdes, muy ricas, muy dulces. Y este árbol salió solo, seguramente con alguna manzana que he tirado, que la he enterrado, porque acostumbro enterrar frutas y verduras en el patio. Y desde el año 1980. Así que si no hubiera sido por las cañerías que me rompió y la vereda que levantó, hubiera tenido manzano para rato. Bueno, eso les quería comentar. Muchas gracias a todos. Si tienen algún comentario que hacerme, bienvenido sea. Y ahora les digo, hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me ponen un like. Chau.